Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecillo que a mí me hace mucha ilusión que es de Bleedward Games y lo ha hecho Fable Game Studio. Me gusta mucho porque los que ya conocéis el canal o los que ya me conocéis sabéis que me gustan mucho los juegos de cartas, los juegos de turnos y este juego es un juego de piratas, de piratas con un deck builder, ¿vale? Día 15 de batalla, ¿vale? Está en inglés, en principio está en inglés creo. No creo que esté en español, ¿verdad? Efectivamente no está en español pero no me importa, no me importa porque no es tan relevante como tal. Cáncel. Continuamos. Esto es el tutorial y es lo que vamos a ver. Yo voy a ir a por el platino, pero el platino es de muchísimas horas. ¿Por qué de muchísimas horas? El juego por si os gusta también está en la PlayStation Store y en la Apple Store, ¿vale? Por un euro la última vez que lo mire. Hay que completar el tutorial, eliminar mil enemigos, tener un mazo de 30 cartas o más al final de una RAM, ¿vale? RAM es desde abajo hasta arriba. Tener 5 o menos cartas de 5 en una RAM. Tiene un platino, tiene un platino de unas cuantas de horas, ¿vale? Así que vamos a ver los primeros pasos, las impresiones y el tutorial. Y yo ya os digo, yo intentaré ir a por el platino porque es un juego que desde que lo vi me encantó. Y tenemos, tenemos los puntos de, tenemos los 100 puntos de AP que son de punto de acción, ¿vale? Y lo vamos a gastar 5 y 5, ¿vale? Según elijamos, vamos a elegir, vamos a ir bajando el nivel de 100 en base al coste, ¿vale? En base al coste que pone 5, pues eso es lo que nos va a costar, lo que vamos a restar del 100 del barco, ¿vale? Yo voy a ir por aquí. Ahora tenemos ya, hemos entrado en la batalla, tenemos 3 armas. El enemigo de acción implica que nos va a hacer 5 de daño cuando le toca al enemigo, ¿vale? Lo que tiene arriba de la cabeza. Vamos a ver cómo se juega, cómo se juega en... Vale, another... Ahora hay uno de melee que está protegiendo al de atrás, que es el que nos dispara, ¿vale? Pero podemos hacer un ataque de melee, peleamos a ese, podemos recargar armas, podemos hacer 2 de daño que serían 14, no mataría ninguno de los dos, pero puedo gastar... Le damos al cuadrado, finalizamos turno, y ahora podemos ya, probablemente... Bueno, probablemente no, sí. Vale, tiro estándar... ¿Ishui? Descripción, vale. Vale, hacemos daño crítico en el siguiente tiro. Y la he liado, porque he dejado al final uno vivo. Pero bueno, no me hacen daño porque se están reponiendo, así que ahora ya sí que debería... Voy a... Melea el primero... Y tiro estándar al segundo, y esta... Vale, ahora podemos refrescar gastando monedas arriba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en principio no es relevante. Podemos comprar algunas... Y refrescamos también, pero... En principio voy a... Voy a ir cogiendo una... Mira, aquí ya podemos gastar 6, y el barco iría bajando. Podemos reparar el barco, o podemos... Podemos reparar el barco con 100, que ahora mismo no lo voy a reparar porque creo que llego bien. O podemos conseguir 20 de vida, vender algo, o remover. Tengo 11 cartas... Y puedo remover para terminar. Voy a ir... Vale, removemos por 100, eh. No removemos gratis, cuidado. Estoy removiendo, estoy, digamos, haciéndolo. Para ver si en esta primera RAM me saco el trofeo de... De 5, ¿vale? Podemos también subir las cartas, para que haga más daño, o para que haga más protección. El juego es muy, muy completo. El juego es súper completo, tío. Vale, esta RAM es cortita, entonces... Tenemos 82 de barco, ahora vamos a tener una de la talla de 7. En principio no es difícil, pero tiene... Ahora lo vamos a ver. Tiene muchísimos... Double Shoot, ¿vale? Standard Shoot, ¿vale? Voy a quitarme, por ejemplo, el de atrás ya. Que además me quita 7. Vale. Tenemos doble tiro. Voy a tirarle el doble tiro. Voy a pegarle un meleazo. Y voy a matarlo ya. Perfecto. Vamos a coger... Skill Rain, Attack, Aplea... Vale, hace 3 de heridas. Vale, un evento. Podemos abrir. Y en los saltos de algo bueno podemos... Vale. Gana 3 de furia. Al comienzo de la batalla. Perfecto. Es un... Metroidvania no. Es un... Rock League, perdón. Es un Rock League, ¿vale? Tenemos que ir consiguiendo cositas a lo largo de las diferentes RAM. Y ya os digo, el juego... A mí en concreto. Me encantó desde la primera vez que lo vi. Vale, terminamos el turno. El... El enemigo... Te aplicará... Te aplicará una condición arriba. Y hay diferentes condiciones... Diferentes... Eh... Sí, condiciones o habilidades, llamémoslo así también. Vale. Voy a tirar esto. Me voy a reponer. Y le voy a tirar un tiro. Y ya en la siguiente ronda... Creo que ya lo mataría. Ahora me hace 16 de daño, ¿vale? Y me voy a tener que cubrir. Vale. Y me voy a terminar el turno. Vale. Ya así lo matamos. Vale. Pues esta primera ronda... El tutorial estaría hecho. Y... Ahora os explico una vez que terminemos. Eh... Vale. Nos van a ir dando... Nos van a ir dando diferentes cofres. El juego... El juego es para que os hagáis la idea de un tipo Hearthstone. Tal vez sea la... 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 La gran diferencia. En el que vamos a tener diferentes tipos de juegos. Vamos a tener que ir ganando reputación para ir entrando en diferentes sitios. Y básicamente lo más difícil que veo para conseguir el platino... Lo más difícil que veo para conseguir el platino... Es que... Eh... Vamos a tener que conseguir, creo... Si no me equivoco... Todas las cartas. Todas las cartas. Eh... Para conseguir el platino, ¿vale? Aquí tenemos ya diferentes misiones en las que nos irán dando... En las que nos irán dando... Cositas. Eh... Explore Pirate Bay. Ahora mismo... Ahora mismo no nos deja hacer mucho porque necesitamos ir navegando, ¿vale? Tenemos Pirate Bay un 1%, pero hasta que no vayamos ganando RAM no vamos a tener reputación mejor que nos dejará jugar a diferentes... Diferentes que nos dejará jugar a diferentes islas, ¿vale? Así que vamos a hacer una RAM más. Vamos a hacer una RAM más para que veáis qué tal. Tengo la misión operativa, ¿vale? Vamos a ir abriendo... Vamos a coger por este lado que tiene... Que tiene cosas... Eh... Vale. Vale, eso, listo. Y aquí ya no puedo tirar nada más. No pasa nada. Ahora sí. Vale, pasamos el turno, pero hemos recargado. No... No le gano, tío. Bueno, me refiero, no le gano ahora. No, ahora mismo estas RAM... Estas RAM son muy... Son muy fáciles. Oh, triple tiro. Triple tiro. 16 damage a todos los enemigos. Melee, 10 damage... Oh, 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 oh. Venga, vale. Vale, tenemos 98 del barco. Vamos a por 2. Vamos ahora a 2. Gastamos 2. Vamos a... Tiro crítico. Tiro crítico. Perfecto. Y ahora puedo matar a uno de los dos, que voy a matar al de atrás. Y pasaríamos el turno. Tengo que... Me voy a tener que recuperar de vida. Ya lo mato. Tiro crítico. Tiro táctico. Tiro táctico, que creo que atravesaba, ¿no? Yo no me decía... Ah, vale, no. Si lo matábamos, recargábamos. Vale. Subimos. Tenemos un evento misterioso. Podemos abrir o cerrar. Y si... Abrir, o en este caso salir. Si abrimos, puede que nos salga algo bueno o un boss. Vale. Una piraña. Y aquí tenemos dos opciones. Voy a coger esta. Vale. Podemos... Aquí ocurre igual. Podemos excavar y podemos encontrarnos algo bueno o algo malo. Tenemos una batallita. Hostia, selva atrás. Vale. ¿Esto qué es? No sé... Un playable. Vale. Vale. Que no se puede jugar y perdemos un turno. Puede que esté muerto. Me he confiado y puede que muera. Puede que muera. El de atrás me va a reventar. Vale. Lo bueno es que voy a poder recargar. Vale. Este turno hace 25. Tengo que matarlo como sea. Hay que recargar. Vale. Vale. Justo a tiempo, ¿eh? Porque estábamos realmente jodidos. Vale. Vamos a coger... Este. No me gusta que si yo le doy al triángulo no se quede la descripción. No se quede la descripción de manera permanente hasta que yo la vuelva a eliminar. Tengo que... Tengo que... Tengo que vida. Vale. ¿Puedo vender? Vale. No tengo reliquia. No tengo nada. Voy a comprar de nuevo. Y me voy a garantizar... Vale. Remoto una carta. Hombre, claro. Remuevo esta, tío. Que es la que me putea. Vale. Mira. Aquí ya puedo comprar banana gun. Un rango. Y ataca... Vale. Voy a comprar este. Y nos vamos. Voy a intentar ir descubriendo todo, ¿vale? Voy a ir por la derecha porque así... Voy descubriendo todo lo... Lo random. Vale. Voy a matar a uno. No, no voy a poder matarlo. Pero bueno. Me vale... Me vale... Ah, el meleno gasta. Recarga, efectivamente, tío. Mira, ahí he aprendido algo hoy. El meleno gastaba recarga. No contaba con ello. Vale, perfecto. Una vez que terminas de gastar el mazo... Te repones de nuevo el mazo, ¿vale? Vale. Eh... Doble talger. Vale, podemos elegir... Aplica dos de borrachera. A todos los caracteres. Vale, tres de borrachera, pero tres de cura. No. ¿Cuánto...? Vale, sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Cuidado con el barco, ¿eh? Vale, le voy a dar comida, ¿no? Aunque le puedo golpear. Le voy a dar comida y me va a intentar robar. Vale, me da cincuenta de... Perfecto. No tengo dinero ya, pero puedo comprar... Skill. Aplicate inmunidad por cuatro. Buah, buenísima, tío. Voy a comprarla toda. Perfecto. Y vamos a terminar ya esta... Ya vamos a terminar esta build... Esta... Esta run, perdón. Vale, hemos empezado... Hemos empezado... Creo que relativamente bien. Pero el de atrás tiene cien, ¿eh? Estoy... Estoy... Jodidillo, ¿eh? Vale. Tactical chop. Standard chop. ¿Esto qué es? Skill. Dubler. Tagger. Vale. Creo que lo mato. No, porque solo tenía doble target antes. Vale. Cien. Muero, ¿eh? Me voy a morir. Estoy... Estoy muerto. No voy a... No voy a llegar a... No voy a llegar a... A... No voy a... No voy a ser capaz de... No voy a ser capaz de... No voy a ser capaz de ganarle, creo. Vale. Tengo tranquility. Vale. Que tengo inmunidad. Vale. Quizás sí, ¿eh? Con la inmunidad... Con la inmunidad sí. Ah, tengo que recargar, tío. Buah, es que tiene muchísimo escudo encima. Estoy jodido. Nah, estoy... Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Eh... Me he confiado. Es decir, el juego es fácil. El juego es fácil. Pero no os creáis que es en plan... Que va a ser un paseo, como os he dicho. Es decir, el juego... Requiere... Bueno, he ganado reputación porque he llegado hasta el vol final. Pero claro, tengo que ir haciéndome de un mazo... Para ir mejorando. Para ir subiendo. ¿Vale? Entonces, el juego no es fácil. El juego para mí es hiper entretenido. Muy... Muy divertido. Eh... Ya os digo, yo voy a ir... Yo voy a ir... Puedo elegir el tipo de barco que quiera. Eso no lo sabía. Yo voy a ir... A por el platino. Os lo digo ya. Y... Darle la gracia, por supuesto, a la desarrolladora y... Y demás por facilitarme un código para poder hacer posible este vídeo. Y... Y nada. Muchísimas gracias. Ya os digo, yo voy a ir a por el platino porque ya sabéis que los juegos de cartas a mí me flipan. Y encima cartas con Rock League, con piratas y tal. El juego es la leche. Además, yo ya la tenía comprado en el Android, en Google Play, Google Store. Y bueno, lo dicho. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!